Solicito a los coordinadores de los grupos parlamentarios que se acercan a este presidio para llevar a cabo el acto de revelación en el muro de honor de esta Cámara de Diputados. La leyenda dice al exilio republicano español y está colocada bajo el nombre del general Lázaro Cárdenas para sugerir una simbiosis histórica. Gracias. 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 Se solicita a los diputados coordinadores pasen a ocupar sus lugares para entonar el himno nacional.